Y nos vamos a trasladar a Tierra Amarilla porque hay alertas por nuevas grietas que han aparecido cerca del socavón de Tierra Amarilla. El alcalde advierte que existe temor por la posibilidad de que se pueda generar un segundo socavón. Ivonne Bastías nos cuenta qué es lo que está ocurriendo allá. Ivonne, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes. Claro, durante esta mañana se reunieron en el Ministerio de Minería varias instituciones y otros ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, también la Superintendencia de Medio Ambiente, diputados entre ellos y la DGA, para poder analizar los principales resultados que se han tenido hasta ahora de la investigación que se ha hecho en terreno de este socavón que tuvo lugar el 30 de julio y que hasta ahora ha mantenido con preocupación tanto a la Comuna de Tierra Amarilla como también al país sobre cuáles podrían ser las principales causas que explicarían esta subsidencia. Bueno, durante esta mañana reunidos también ahí con la Ministra de Minería, ella nos comentaba que ya durante los primeros días, claro, nosotros les mencionábamos que algunas de las causas podrían ser causas naturales, causas por acción humana o la mezcla de ambas. Hoy ya se llegó a la conclusión y decía que hay pruebas suficientes para decir que Cerna Geomin ya tiene todos los antecedentes para poder decir que este socavón fue producto de acción humana, donde estaría directamente involucrada entonces la acción minera. Recordemos que este socavón se provocó en un lugar de tierra que es perteneciente a la minera Alcaparrosa, que pertenece a la minera Ojos del Salado y que por lo tanto tendría, ahí hay una investigación que está en curso obviamente, que si tiene alguna culpa o no respecto a la actividad minera específicamente de esta minera Alcaparrosa. Lo que nos mencionaba la Ministra, lo que hoy a ellos más nos preocupa es el daño que se le hizo al acuífero natural que había en ese lugar. Para que ustedes tengan una idea, acá está la napa subterránea, debajo de esto hay un acuífero natural, pero lo que acá provocó esta minera es que una sobreexplotación del territorio hizo debilitar el suelo y por lo tanto que el terreno simplemente pudiera ceder y que el agua entonces escurriera hacia las excavaciones de la minera como en alguna oportunidad nosotros también se lo estábamos comentando. De hecho la Ministra nos mencionaba que las pruebas suficientes dicen que hoy, por ejemplo, había una sobreexplotación en ese lugar que se podría llegar a un límite de 400.000 toneladas, pero hoy ya son más de 600.000, por lo tanto, eso es uno de los antecedentes que ya se está investigando y de hecho nos mencionaba que desde distintos carteras ministeriales van a tomar acciones legales. Incluso ya durante la semana se conoció que la Superintendencia del Medio Ambiente también ya dictó algunas medidas en contra de la minera, entre ellas realizar un estudio de suelo. Escuchemos entonces lo que nos mencionaba la Ministra de Minería durante esta mañana en esta reunión interministerial y también con las autoridades de Tierra Amarilla. Nos preocupa como cosa fundamental lo que ha ocurrido con el acuífero al ser roto por esta actividad minera y esa agua que está de alguna manera escurriendo hacia el interior de la mina. Y yo diría que ese es el problema más agudo que nos preocupa como instituciones gubernamentales en este minuto. Desde el punto de vista vivienda, nosotros vamos a corroborar la información que nos dan las mineras respecto de hasta dónde llegan sus excavaciones y si existe o no excavación debajo de la población. Están las grietas distribuidas de esta manera circular. No existiría, no existiría, digo, condicional una excavación debajo o actividad minera debajo directamente de eso. A diferencia del socavón que tiene directamente debajo relacionado una actividad minera. Claro, ahí la ministra era bien enfática en decir que no existiría porque claramente todavía es algo que se está investigando. Ayer nosotros también les mostrábamos en el noticiero central esta nueva grieta que ha aparecido muy cerca del socavón y que estaría también más cerca de las zonas pobladas y que eso es lo que se refería a la ministra de que acá, según la información que ha entregado la minera, no existiría excavaciones por debajo. Diferencia de lo que sí pasó con este socavón que apareció el 30 de julio y que todavía sigue manteniendo alerta a la población. Por eso nos mencionaban que ya mañana también Cernagio Amin va a poder entregar un informe mucho más recabado de que de hecho se le había comentado al alcalde que ya mañana se le podía entregar también una información de cómo se han ido monitoreando estas grietas que han ido apareciendo y si tienen o no alguna incidencia o alguna afectación de la zona poblada que afecta a ese socavón. De hecho la ministra decía que es una zona que está con una preocupación constante porque completamente alrededor de las poblaciones está todo rodeado de actividad minera y por eso es que ella nos mencionaba que desde distintos estamentos ministeriales van a tomar acciones legales tanto desde el Ministerio de la Minería, desde Cernagio Amin, desde el Ministerio del Ambiente por ejemplo por las afectaciones que hay a la zona ambiental, a la posible contaminación incluso de las aguas y eso es algo entonces que se está investigando. Durante el punto de prensa también estuvieron diputados presentes de la región que también manifiestan su preocupación ante estas investigaciones y también ante la respuesta que debería haber también desde las minerías. Escuchemos lo que nos mencionaban. Sabemos que Tierra Amarilla es una comuna de sacrificio que está rodeada por empresas mineras, por yacimientos mineros y es por eso que nosotros estamos trabajando junto a varios parlamentarios entre ellas la diputada Cicardini en una comisión investigadora que va más allá del socavón porque cuando se está hablando que las casas están con grietas, claro, se puede o no deber, eso lo va a arrojar el estudio, se debe al socavón, pero esto lógicamente se debe a la gran cantidad de tronaduras, hay empresas que tres veces al día hacen tronaduras y eso sin lugar a dudas no se ha regularizado. La enfermedad de la gente, hemos recabado informaciones que hay mucha gente que está con cáncer, las contaminaciones del agua, es decir, aquí se ha estapado una olla, lamentablemente por un evento que ha sucedido, pero Tierra Amarilla sin lugar a dudas se tiene que poner en el centro la atención de todos nosotros y hacer una investigación que vaya mucho más allá de lo que ha sucedido con el socavón. Claro, la preocupación constante entonces en una comuna que ya le estábamos contando en otras oportunidades no tiene un plan regulador y que por lo tanto según lo que estábamos conversando con algunos expertos eso también impide que haya una mejor regulación de qué es lo que se construye en estos territorios donde también es un suelo particularmente muy especial y que sumado con la actividad minera y sumado en este caso con una sobreexplotación del terreno es una suma de factores que entonces ha provocado que en este lugar se viva con constante temor. De hecho, durante esta mañana también estuvo presente el alcalde de la comuna que hizo una fuerte crítica respecto a la lentitud de la investigación, a la lentitud de los resultados también y que según lo que mencionaba el alcalde, el gobierno no ha estado frente a esta situación, no ha respondido tal como se ha debido sobre todo por la preocupación que tiene la población de que otros socavones sigan apareciendo, de que sus casas se vean afectadas y que también lamentablemente esto pueda seguir ocasionando más problemas en la comuna. Escuchemos lo que nos mencionaba el alcalde. La verdad es que al día de hoy no tengo soluciones, no tengo una conclusión positiva para nuestra comuna. Seguridad y tranquilidad que es lo que estamos buscando, al contrario la aparición de este nuevo círculo de grietas nos llena de incertidumbre y hoy día se nos informa de que no habrían trabajos declarados bajo la misma. Entonces se complementa y se fundamenta más que nunca la necesidad de poder hacer un estudio de suelo completo ya que se nos quiere decir y también lo que se entiende es que un círculo de grietas o una grieta hoy día puede ser normal en tierra amarilla y obviamente eso es algo que nos llena de preocupación. Claro, una preocupación entonces que ha ido manifestando el alcalde constantemente que hoy la ministra decía que ya mañana se le podría atrever también más información al alcalde respecto a estas nuevas grietas que han ido apareciendo y también si es que tienen alguna relación con actividad minera por debajo de estas nuevas grietas que ya se han ido dando a conocer durante estos días. El alcalde entonces molesto, exige más atención de parte del gobierno y también la ministra decía que acá tienen claro de que hay investigaciones que se hacen en corto plazo pero que claramente necesitan hacer un estudio del suelo y del territorio también de tierra amarilla a largo plazo. Claro, porque aunque hay conjeturas lo más importante es que hasta ahora se desconoce cuáles son las verdaderas causas de este socavón y estas grietas que han ido apareciendo. Muchas gracias por este reporte, Ivonne. Que estés bien. Gracias por la información.